Cuando empezó esto, a mí mucha gente me decía, bueno, en cuidados paliativos estáis acostumbrados a la muerte, a que la gente se vaya. Primero, yo no me voy a acostumbrar nunca. Y segundo, esta unidad, si algo se caracteriza, es por saber acompañar al final de la vida. Y no podíamos hacer nuestro trabajo bien hecho. No porque teníamos, cuanto mejor estábamos un EPI puesto, los pacientes no te veían. No te veían tu sonrisa, no te sentían, no podías quitarte un guante, tocar esa mano. O sea, ese trabajo bien hecho, que es al que llamamos nosotros acompañar hasta el final, fue imposible hacerlo. Utilizamos otros recursos que se nos iban ocurriendo, pues ponernos el nombre de los EPI, ponernos unas caras, nuestros motes, pues yo soy la Rizos. Entonces era como, y buscar algo que a nosotros como equipo nos valiera a la hora de trabajar. Me emocionan tanto porque es que se empezará a recordar otra vez todo lo vivido que, bueno. Entonces, tuve una sensación de impotencia a la hora de trabajo, mezclada con miedo. Yo cogí el COVID, llegar a casa y el simple hecho de cuando dicen la frase de cuidar, hay que cuidarse, es excepcional. Y la llevamos como muy nosotros a cuestas. ¿Cómo podías cuidarte si llegabas a casa y no te podías abrazar tus hijos? ¿Cómo podías cuidarte si a tu familia no la veías? O sea, las cosas mínimas no podíamos hacerlas en cuestión de cuidado. Entonces, nos hemos cuidado el equipo. El equipo venía, un día lloraba un, otro día lloraba otro, con esto no puedo, venga, hoy puedo, yo que vengo más fuerte. Entonces, a nosotros nos ha caracterizado siempre el apoyo que hemos tenido en equipo. ¡Gracias!